Agustín Magaldi Covielo nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 1 de diciembre de 1898. Hijo de una pareja de inmigrantes italianos, a los 10 años quedó huérfano de padre cuando éste murió con sólo 35 años. En su casa se escuchaban cantantes líricos como Enrico Caruso y así se fue aficionando al canto. En 1923 se instaló en Buenos Aires y comenzó a cantar en pequeños reductos, interpretando tanto tangos como canciones criollas. Formó el dúo Quiroga Magaldi con la cantante de tangos Rosita Quiroga y en 1924 entraron al sello RCA Víctor, donde grabaron algunos discos, aunque sólo estuvieron juntos menos de dos años. Luego formó dúo con Pedro Noda por una década, aunque paralelamente también comenzó a cantar como solista. Comenzó a cosechar éxitos y a presentarse en teatros importantes, tanto en Argentina como en Uruguay. En 1929 Magaldi y Noda grabaron uno de sus grandes éxitos, El Penado 14. Para ese entonces uno de sus guitarristas era Juan Epumer, abuelo de la guitarrista y cantante de rock María Gabriela Epumer. En 1932 tuvo a su único hijo, también llamado Agustín Magaldi. En 1934 aparecería en una película llamada Monte Criollo. Al terminar 1935 disolvió el dúo y comenzó una etapa exclusivamente solista. Magaldi era apodado la voz sentimental de Buenos Aires. Se lo consideraba, junto a Carlos Gardel e Ignacio Corsini, una de las tres voces fundamentales del tango y de la canción popular argentina en las primeras décadas del siglo XX. Su éxito era comparable al de Gardel, y sus cifras de ventas lo prueban. El Penado 14 alcanzó la friolera de un millón de copias, en un país que por aquel entonces apenas superaba los 10 millones de habitantes. Prácticamente en uno de cada dos hogares había una copia de ese disco. Otra placa, titulada Vagabundo, vendió 850.000 copias. Sin embargo, su figura era controvertida y criticada. Los tangueros tradicionales lo despreciaban, por no responder a los cánones precisos del fraseo de Gardel. Otro problema era que su repertorio estaba demasiado diversificado en distintos géneros, y por lo tanto era demasiado desparejo. El historiador Gustavo López Caballín contó 107 composiciones propias de 29 géneros distintos. Contando las grabaciones de temas ajenos, Magaldi incursionó en nada menos que 60 géneros musicales. Otras controversias tenían que ver con posturas que, en su tiempo, no eran bien aceptadas. En una época en que, la figura de la mujer, salvo que fuera la madre, siempre ocupaba el papel de culpable de los dramas del hombre, Magaldi elevaba su figura. En Levanta la Frente, por ejemplo, reivindica a las madres solteras. Otras iniciativas también le granjearon algunas antipatías. Una de ellas fue dar un concierto en 1936 para pagar la fianza de un grupo de costureras que habían ido presas por hacer huelga. Otra fue escribir una milonga criticando la cárcel de Ushuaia y pidiendo que se cerrara. Quizá la historia más polémica que rodea su nombre es la que dice que él, ya casado por esa época, tuvo un romance con Eva Duarte cuando éste era apenas un adolescente desconocida probando suerte en Buenos Aires. La veracidad de esta historia ha sido cuestionada, pero se incluye como cierta en algunas obras, como en la película Evita de Alan Parker o en Ay Juancito de Héctor Oliveira. Pese a las polémicas, Magaldi era amado por la gente, en particular por los inmigrantes, que en aquella época constituían una parte significativa de la población argentina. Muchos de sus temas describían con crudeza las penurias que estos sufrían, y por su temática, algunos lo consideran el primer cantor social o de protesta. Su carrera fue increíblemente prolífica, con 631 grabaciones comprobadas en solo 13 años. Magaldi sufría de malestares hepáticos, con cólicos muy dolorosos que calmaba haciendo reposo. A comienzos de septiembre de 1938, su cuadro comenzó a grabarse y su clínico de cabecera, el doctor Pedro Goyena, lo internó en el sanatorio Otamendi y ante su cuadro agudo decidieron operarlo. La intervención pareció en principio exitosa, pero tras 48 horas el cuadro se agravó, con un derrame que le afectó al páncreas. A causa de una pancreatitis derivada de la operación, Magaldi dejó de existir el 8 de septiembre de 1938 a las 7 y 10 de la mañana. Fue enterrado en el cementerio de La Chacarita, en Buenos Aires, en medio de una despedida multitudinaria que incluyó un velatorio en el Luna Park. Si bien en vida su popularidad había rivalizado con la de Gardel, luego de su muerte esta no perduraría. Las razones son múltiples y difíciles de descifrar. Algunos creen que tiene que ver con cuestiones políticas o antipatías, que hicieron que la difusión de su figura y obra fueran prácticamente canceladas. Otros creen que sus canciones con el tiempo empezaron a sonar cursis o demasiado melodramáticas. Lo cierto es que, mientras Gardel se transformó en un ícono eterno, Magaldi fue quedando en el olvido y hoy es casi una curiosidad histórica. Tal como su padre y como él, su único descendiente tampoco tendría una larga vida. Agustín Magaldi, hijo, fue también cantor de tangos, pero sin alcanzar mucha trascendencia, y murió en 1988 con solo 55 años. Como una metáfora del olvido que lo ha envuelto, la plazoleta que lleva su nombre en Rosario era en su momento visitada periódicamente por Agustín Magaldi, hijo, pero hoy es un espacio descuidado. El pasto está crecido, la basura salpica el lugar y se llegaron a robar las placas recordatorias. Al momento de su muerte, Agustín Magaldi tenía apenas 39 años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.